Autoridades gubernamentales de Xuchitepeque se reunieron hoy con responsables del Ministerio de Gobernación y dieron a conocer que se brindará seguridad a familiares de los periodistas asesinados en Mazatenango y Chicacao. Asimismo, se informó que el objetivo de la estrategia implementar en la localidad es incrementar los mecanismos de protección. Por su parte, Marina Coronado, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, solicitó a las autoridades dar seguimiento a los casos.